Hola, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar cómo preparar estas bolitas de proteína súper fáciles de hacer, súper ricas y son perfectas como para un postre, un snack o como pre-entreno. Lo primero que vas a necesitar es media taza de proteína en polvo, la que tú quieras puede ser vegana, yo estoy utilizando proteína de suero de leche sabor vainilla, pero tú puedes utilizar la que tú quieras, un cuarto de taza de crema de almendras o puede ser crema de cacahuate, dos cucharadas de cacao en polvo, una pizca de sal rosada y canela al gusto. Lo revuelves un poco y al final le colocas dos cucharadas de aceite de coco y si necesitas un poquito de agua para que la mezcla se haga un poco más fluffy. Ya que tienes la mezcla formas las bolitas y las colocas en un recipiente. Después las metes al refrigerador aproximadamente una hora. Ya que se hayan endurecido, yo las pasé en una tablita con papel para hornear solo para que se vean bonitas y les espolvoreé un poco más de canela en polvo encima. ¡Y listo! ¿Ves qué fácil fue? Las puedes acompañar con lo que tú quieras o llevártelas en un topper a tu trabajo o a la escuela, o simplemente para tenerlas ahí en tu referencia. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo, por favor suscríbete a mi canal, agrégame en las redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye! ¡Gracias!